Ven a win, vete premiado, ven a win y vete premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Ven a win, vete premiado, ven a win y vete premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Ven a win, vete premiado, ven a win y vete premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win, yo me voy premiado Estamos de cumple, muy bien yo montao, por ser de win.